Se da la partida de la novena del programa. Toma la punta Romelón. En el segundo lugar se ubica Rebravo. En el tercer puesto, Procopio. Cuarto marcha, Filo. En el quinto lugar, Elegante Papirusa. Luego lo hace Oro y Plata. Han recorrido así los primeros 300 metros. Rebravo ha quedado en la punta. Segundo, Romelón. Tercero, Procopio. Cuarto, Oro y Plata. En el quinto lugar, Filo. En el sexto lugar, Yo, el Chinito. Más atrás se ubica Super Pegasus. Y a continuación ha quedado Chetán. Están ingresando así a los últimos 500. En la punta, marcha Rebravo. Segundo, Romelón. En el tercer puesto, Oro y Plata. Cuarto, por la baranda, Filo. Luego, Elegante Papirusa. La Procopio, Yo, el Chinito. Luego lo hace Chetán. De esta forma, van ingresando a la recta final. Rebravo, Oro y Plata. Romelón y Filo por la baranda. Cerca lo hace Elegante Papirusa. Últimos 200. Es Rebravo el que marcha en la punta. Segundo ha quedado Filo. En el tercer lugar, Mami Madi. Último 100. En Filo avanza por dentro. Rebravo lo hace por fuera. Faltan 30. Filo con ligera ventaja. Llega a la meta. Segundo, Rebravo. Tercero, Mami Madi. Luego en línea, Chetán. Junto con Romelón. Más atrás, Oro y Plata. Procopio. Elegante Papirusa. Yo soy el Chinito. Gana la novena carrera del programa. El número dos, Filo, con Martín Chuan.